El aumento es sostenido, es muy preocupante, pero también preocupa más que el grupo etario es más joven, está afectando entre 30 a 40 años, esto tienen que tomar conciencia los más jóvenes, sobre todo las reuniones sociales indebidas, esas fiestas clandestinas, esos lugares donde no se respetan los protocolos y las normas sanitarias del Ministerio de Salud. Por eso tenemos que ser obedientes, obedientes significa el cuidado, el cuidado de uno mismo, la responsabilidad sanitaria individual, social, colectiva e individual, porque no hay otra alternativa, no hay otro camino, no es solamente la vacuna, la vacuna es una herramienta más, un elemento más, pero tenemos que tener siempre el respeto por los protocolos, son las normas básicas, cosas simples, pero que realmente nos van a dar protección por esta pandemia que no sabemos cuál va a ser el ritmo. Pero va aumentando y esto es preocupante porque cada vez está aumentando más. Y cuidar el sistema de salud de alta complejidad, las terapias, no solamente el recurso material, la alta complejidad, sino también cuidar y de alguna manera el reconocimiento a todos aquellos que trabajan en la sanidad y sobre todo en las terapias intensivas. ¿Hay posibilidades de alumnos cierre en la parte económica acá del departamento, intendente? Miren, yo siempre fui aperturista, cuidando la economía abierta, siempre aposté a la responsabilidad de los vecinos de San Martín, porque creo que cuando se tomaron las medidas nadie tenía la bola de cristal, eso también tenemos que decir, pero ustedes me habían sentido cuando decía, escuchado que todavía era muy prematuro cerrar así en forma drástica, totalitaria. Bueno, vamos aprendiendo en el día a día, tampoco ahora los argentinos no tenemos que echarnos culpa, por una vez portados tenemos que ser humildes, respetarnos, tanto las normativas nacionales, provinciales, pero también que nos escuchen del municipio a los intendentes, a los consejos deliberantes que tienen otra realidad. No es lo mismo estar en calle Florida, en Buenos Aires o en Esmeralda, o estar, qué sé yo, en un distrito de acá de San Martín, no es lo mismo. Entonces tenemos que tomar medidas que sean georreferenciadas, particulares en cada lugar. Muy intensa, con mucha responsabilidad y compromiso, y también ser rápidos de reflejo en tomar esas medidas, y que no perduren durante mucho tiempo. Intendente, eso se lo planteó el gobernador en algún momento, digo, esta visión suya de que cada departamento y cada distrito vive una realidad totalmente distinta, porque usted bien habla de un distrito de San Martín, tampoco es lo mismo que un distrito de Luján, de Godecruz, de Guaymallén. Sí, cuando hablamos de los colegios, exactamente igual, o sea, el alumnado en cada colegio, según la infraestructura que tiene ese colegio, las particularidades. Mire, el gobernador es muy respetuoso, muy permeable, y siempre escucha a todos. Como les dije, fui el primer intendente aperturista y también el primero que llegó a la provincia, es decir, tenemos que hacer restricción ante Semana Santa, no sé si recuerda. Y ahora estamos viendo las consecuencias que tuvimos por Semana Santa. Son días festivos desde el punto de vista de la cristiandad, de la espiritualidad, y no festivos para desobedecer todos los protocolos y las normas sanitarias. Por último, piensa que esta situación que atraviesa el país y que el departamento no es ajeno, hablábamos con el doctor Omar Dengra, la realidad del hospital Perrupato en cuanto a camas UTI es realmente preocupante. El lunes estaban en un 100%, si bien hay algunas patologías que no tienen que ver con COVID, pero son patologías que deben atenderse, ¿no? Así es cuando yo decía que había que hacer la restricción de la circulación en la madrugada, es porque la accidentología tiene mayor índice ahí por múltiples factores, por la oscuridad, lo que es la noche, el alcohol, otra sustancia, las altas velocidades, porque son camas que van ocupando las unidades de terapia y no dejan lugar para después para el COVID, que es lo emergente, lo que nos urge ahora. Y va tomando conciencia de alguna manera la población cuando hay restricción. Muchísimas gracias. Por lo menos de mi parte, bueno, se terminan las vacunas, hasta nuevo aviso, como profesional de la salud que nos puede comentar. No, en todo el mundo, o sea, la gran demanda de vacunas, y quiero decirle a todos que acá nos tenemos que salvar todos, ser solidarios, ser generosos. El hemisferio norte solo no se va a salvar.